Buenos días, buenas noches, vamos a hacer primero la aplicación La aplicación lo que tiene que hacer es tres preguntas, si pasan las tres preguntas, pasa, ¿vale? Pero es que aquí hay una pantalla, yo puedo hacer tres pantallas Entonces lo que voy a hacer es que cada pantalla haga una pregunta Entonces, primera pantalla, básico, texto, ¿qué ponemos? La pregunta, ¿no? del tirón La pregunta va a ser, por ejemplo, esta, un átomo que haya perdido tres electrones ¿No sería mejor elige la respuesta correcta? Sí, pero hay que poner la pregunta, ¿no? Sí, pero como que es lo principal Ya, ya, tiene tres, que ha perdido tres electrones Se quedará con carga ¿Qué? Porque no lo copia y lo pega Porque no soy un flow ¿Por qué? Porque estoy grabando vídeos Ya el texto Esto es lo que sí, hay que hacer un fondo, hay que hacer un logo, pero bueno Con carga, ¿qué? Y ahora las opciones son Le puedo cambiar, renombrar P1 Sí, pero ¿con qué componente pongo botones? Sí Y ahora, y si está mal, ¿qué hago? Sí, pero después pone los códigos y botón 1, ¿está bien? Pasará Botones, y si ponemos Botón radial Selector de espéselos Selector de espéselos Selector de espéselos Con menos Otra le ponemos un texto Claro, tiene aquí dos opciones Oción 1, oción 1 La número de opciones es 3, ¿no? Oción activada, oción 1 Separación entre espéselos Me da igual Y ahora ponemos las tres opciones Que son 0 3 Y menos 0 3 Y menos 3 Y ahora Contestar Está muy chico, ¿no? Un vuelo más grande ¿Qué? Selector de espéselos ¿Qué está ahí o no? Porque Selector de espéselos De los demás Una pregunta Y yo no creo Estoy grabando Aquí yo 0 3 Y menos 3 Qué grande, ¿no? Y ahora ponemos un botón Pero la que se ha reflejado Con la que se va a tener 9 o 0 No, pero la correcta no Esa es la que hay por defecto Ya, pero tú puedes Por defecto Tiene que haber uno de los tres marcados ¿Vale? Era cuando la persona le dé Botón Comprobar 1 Y se va a llamar Comprobar Y tiene que salir Bien o mal Ahora Al darle a comprobar Componente Cuando hago clic Comprobar Sí 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 Botón radial 1 Opción activada Es la ¿Cuál es la respuesta buena? La A La B Creo Iguala Esto está aquí ¿Dónde está la igual? En mate, ¿no? O en lógica ¿Hm? En lógica En lógica Muy bien Te lo sabes tú mejor que yo Es la Es que no sé Si esto es un texto No sé lo que es El texto es de abajo Es un texto Es un Es un número El texto es de abajo Es que no sé lo que es Si es un texto Un número ¿Sabes? No sé lo que me va a dar Esto Es 0, 1, 2 ¿Vale? Puede ser Ah, no Son los números que hay dentro 0, 3, menos 3 Pues ya lo sabemos Si es La opción era 3, ¿no? Sí Pero no sé Si un texto es un número Otra vez Tiene que pasar La siguiente ventana O sea, la siguiente pantalla Este lo vamos a llamar Pantalla 2 Que yo no sé lo que salta La siguiente pantalla ¿Dónde está? Lo sé en otro Pero en este no ¿Sabe dónde está, no? ¿Usted sabe dónde está? Para saltar a otra ventana No Yo tampoco Lista, no Columnos, no Columnos, no Matemáticas, no Textos, no Lógica, no Modo avanzado Modo avanzado Dar la boca Cambiar pantalla ¿Pero ahora está mi pantalla? Sí, no sé si se llama un pantalla. ¿Por qué no? ¿Nada? Búscalo cómo cambiar de pantalla en eso, en vídeo y a lo mejor te sale. Pero es que debería ser suficientemente fácil para que yo no tuviera que... ¿Vale? Que está así. Bueno, hemos dicho que estaba aquí... ¡Oe, tío, que vaya poca vista! En otro caso, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hacemos? Ya, pero tenemos que avisarnos de que está mal. Con una X en la pantalla. Con una X. ¿Y qué más? Un sonido que suena mal. Vale. Y si lo tiene bien sonido que suena bien. Pues entonces, tenemos que mandar un mensaje. Ahora para la placa, para que suene algo. ¿Dónde está el...? Y no puede sonar desde el modo. También, pero es que la placa hay que usarla. ¿Vale? La placa hay que usarla. No puede. Entonces hay que decirle que la placa haga algo. Bueno, ya. Ya, le voy a poner aquí en el dos mismo. Y las tres pruebas, ¿cómo las señalamos? Que las va teniendo bien. Con la luz, ya está. ¿Ya está? ¿Entonces no se van a quedar cortas? Eso ya lo cambiamos. Para la prueba, ya tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero, ¿cuál es que la gente va a hacerse a las tres? Siempre. Depende. Al azar, dime. Al azar, no. Yo hice... Mira, ay, ya sé lo que podemos hacer. David, tú sabes que estoy grabando un vídeo. Que te escucha todo. No, ¿verdad, hijo? Vamos a hacer que... Ve, estas son las cosas que hay que hacer este mes. Que no nos da tiempo. Si nos da tiempo, terminamos este mes. Le vamos a poner el motorcito. Y que haya como un... Un reloj que vaya pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres. ¿Vale? Está guay. No lo entenderían, ¿no? ¿El que no van a entender? Eso está comentado al libro de preguntas que lo hicieron. O se lo dices. Pero, vamos a ver. ¿Cómo no van a entender? Tú pones un cartel. O sea, va a estar en cero. Cuando haga la pregunta uno, va a llegar aquí. Sí. Claro. Tú, el motor, le pones un palito. Ya se lo he visto yo, a la gente le gusta. Tener bien. Ahora programamos la placa. Entonces, hay una pantalla P2, de lo contrario, ejecutar. ¿Qué tiene que hacer? ¿No? Sí. Un sonido bajo. ¿Y eso cómo se hacía? ¿Os acordáis o no? Eh... Había que mandar un mensaje. ¿Os acordáis? ¿No os acordáis? Pero no se puede hacer lo que la... ¿Había que poner? Sí, se puede. ¿Cómo no se va a poder ir? No, ya. Pero digo que... Ya me lo tienes que... Después... Hay que poner la placa aquí. Y ya te salía aquí. ¿Y lo de Bluetooth también? ¿Qué? Lo de Bluetooth. Lo de Bluetooth también. Ah... Bueno, conectar que tendré que poner los botones de conectar. El mensaje... Envía el mensaje. El mensaje. ¿Qué mensaje le mandamos? Un sonido. Sonido mal. Y sonido bien que sea... Otra cosa. Y luego me falta aquí... Abre la pantalla 2. Vale. Me falta conectar. Es un ruido. Esto tiene que ser automático. Lo de conectar. Lo de conectar. ¿No? O no. No sé. Me parece que no... Esto voy a cambiar nombre. A mi esto... Me encanta. Porque luego funciona. Porque luego funciona. Es un ruido. Siento de conectar. ¿Qué tienes fez beber? No se ahlo americano. No hay algo. No hay algo. No correction. No hayato. Es decir, aunque algunos podrían ponerlos másarsi. Es decir, es muy difícil. Ya lo demás A ver No me importa demasiado Ya la siguiente pantalla es igual ¿Vale? Lo que habría que hacer Era poner algo Solo para probar la aplicación Vamos a poner Un dibujo Por ejemplo Aquí hay que añadir las imágenes ¿Vale? Puedo seleccionar cualquier imagen Que yo tengo aquí En el escritorio Tengo El lince de la noche Eso es lo que hay Me voy a hacer publicidad a mí mismo El lince ¡Anda! No me deja Oh, que pena ¿Por qué? Porque no me deja Para el formato, ¿no? ¿Por qué no me deja? ¿A ver? El JPG también ¿Por qué no me deja? ¿Por qué a lo mejor no lo tienes para el trato? ¿Cómo? Muchas gracias por ver Venom Venom Vamos a ver a ser Luis No, no No es compatible Bueno, poné otra Ya está Esta me deja la de Jedi Y la de Jedi Ahí sí Pero no es algo ¿Vale? Sí, señor Quien se trae el móvil allí Voy a probarlo El móvil No es mío, el mío Ah, bueno Y habré que poner otra cosa Que se me ha olvidado Que es Mandar el mensaje Manda otro mensaje ¿Qué mensaje tiene que mandar? ¿Cuándo no se acierta? No ¿No? ¿Qué? Sonido bueno Claro Tiene que mandar mensaje Sonido bien Y tiene que mandar mensaje Mover ¿Cuántos grados? 30 30 30 30 ¿No? Sí Mover 30 ¿Vale? Ahí creo que vamos a tener un problema Bueno, así Mover 30 Es mover a 30 Porque es la primera respuesta Ya está No hay ningún problema Venk Vamos a probarlo Pero Tiene que conectar la placa No Para que se pueda enviar mensaje No, pero da igual Ahora hago lo del No Lo de la placa Que le da igual Si está la placa Él envía el mensaje Si no está la placa Pues ya está Pero va a abrir la pantalla Que es lo que yo quiero Pido yo Es que ya no me acuerdo Un día para otro Menos mal que me hago mis vídeos A mí mismo Entonces Era 3 ¿No? Sí ¿Vale? Funciona Ahora Que no Menos 3 No pasa ¿Vale? Esto lo podía hacer ya ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?